Seguimos avanzando Venezuela, nos metemos en el fin de semana, viernes de aroma, 6 de octubre de este año 2017, loto activo Venezuela, le hablamos un poquito sobre esta lotería de animalito, invitándolos a que envíe la palabra loto al código 1224, regalo elefante Venezuela, la jugada clave la tenemos allí en la palabra loto del código 1224, información 5 estrellas para que sigan ganando en el día de ayer prometíamos allí el desquite y cumplimos los cien pies y el pavo Venezuela, informaciones con disparos seguros y se dieron para el beneplácito de los que enviaron la palabra loto a la 1224, del fin regalo para el día de hoy, información de lujo, información precisa, información ganadora, usted se la lleva enviando la palabra loto, 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 loto al código 1224, toro y gallina complementan los regalos para el día de hoy, pero la mejor asesoría, la mejor carta la tenemos allí en la palabra loto del código 1224, donde estaremos matando la liga, donde la información promete y bastante, en el día de hoy Venezuela, son los daticos fijos para que consigan los datos calientes y los datos más corridos a nivel nacional, elefante, del fin, toro, gallina, los regalos para hoy, pero vuelvo y repito la información que más me gusta, usted se la lleva enviando loto al código 1224, ultravida hoy en el loto activo, mientras que en la granja millonaria, el regalo como punto inicial, cebra Venezuela, es un dato que está bastante corrido de última hora, pero la información que más están buscando a nivel nacional, usted se la lleva enviando la palabra granja, la información es bastante caliente Venezuela, la información más fuerte, que más gusta en el día de hoy en la granja millonaria, a nivel nacional, solamente la tengo yo, mi persona yo, mi mustiola, y usted se la lleva, usted es un privilegiado que nos está sintonizando y está siendo parte de nuestra orientación, agarre su teléfono digital Movistar y envíe la palabra granja al código 1224, la rana hoy es un regalo bastante fuerte también, en lo que es la granja millonaria Venezuela, pero vuelvo y repito la información que más gusta, está allí, en la palabra granja del código 1224, y mucha gente estará comiendo bastante cochino, con la información que estamos manejando Venezuela, y otros, bueno, estarán matando la liga allí, con la información de la palabra granja del código 1224, el toro hoy puede estar cachando a la gente, en lo que es la granja millonaria, pero la información que más sangre le sacará al banquero hoy, es la que está allí, en la palabra granja del código 1224, son los datazos calientes Venezuela, los datazos bastante fijos y garantizados para el día de hoy, y en el otro selva Venezuela, hoy la información, hoy repetimos la asesoría, allí manejo un animalito que me gustaba bastante en el día de ayer, bueno, no se nos dio, pero hoy, tengan la seguridad, la certeza, de que la información sale, el regalo para hoy, bueno, ayer salió el delfín, hoy quizás salga la ballena, muchísimo ojo con este regalo en el día de hoy, la información que más me gusta hoy en el otro selva, usted se la lleva enviando la palabra selva al código 1224, toda la gente que nos sintoniza, del estado Aragua, del estado Falcón, que juega en el otro selva, no peleen esta asesoría, es el dato caliente, es el revientabanca, y es la información matabanquero, hoy comenzando el fin de semana, el cochino, es un dato que hoy pudiese estar saliendo, el cochinito, que en el otro selva, bueno, lo hacen llamar cerdo, es lo mismo, pero lo que más nos gusta allí, usted se lo lleva enviando la palabra selva al código 1224, ayer salieron dos animalitos, que hoy se los indicó como regalo, gallo y caballo, caballo y gallo, pero la información que hoy explota en el otro selva, se la estamos dando únicamente a las primeras 50 personas, que la tenemos allí confirmada, Venezuela, por seguimiento, y como es el dato que más está gustando, a nivel de todo el estado de Aragua, es la información que usted se lleva desde ya enviando la palabra selva, a las 1224, nos metemos de lleno ahora con lo que es la información deportiva, Venezuela, información de lujo, invitándolo desde ya, a que envíen la etiqueta NBA, MLB, NHL, directa, doblete, altas y bajas, no hay necesidad de que usted, que nos está sintonizando, las envíe todas, porque si no, imagínese, se va a quedar sin saldo, hay que ser consciente por esa parte, pero si a usted le gusta colocar el dinero, en un solo logro, por ejemplo, envíe la palabra directa, a usted le gustan las proporciones millonarias, envíe MLB, NHL, NBA, a la 1224, por separada cada una de esas tres etiquetas, es por eso que manejamos información variada, para que usted anote la asesoría precisa, lo que más le gusta, y se deje llevar allí por el tipo de información que a usted le encanta y le fascina, por supuesto, la 1224 genera la información más caliente, la información más segura, la información con proyecciones enormes allí, como logro, jugadas super fijas y garantizadas para el día de hoy viernes, así que allí está activada todo el menú, para el día de hoy viernes de aroma, información bastante valiosa, bastante garantizada y bastante buena, para que usted comience el fin de semana ganando en los Parley, Mucha vida, promete la jornada en el día de hoy, y usted la información se la lleva enviando MLB a la 1224, directa, NBA, NHL, doblete, altas y bajas al código 1224, usted elige, usted gana, usted elige, usted consigue, usted elige y usted se lleva la información ganadora para el día de hoy, y muy importante, que no se equivoque, código 1224, si usted no tiene saldo, dígale a su amigo que envíe el mensaje de texto y comparten la información, y estoy seguro que los dos estarán ganando, gana él, gana usted, todos felices, y estarán consiguiendo, iniciando el fin de semana, regalo en la pelota, Venezuela, en la pelota me gusta como regalo el equipo de los Doyers de Los Ángeles, información precisa, envíe MLB a la 1224, regalos en la NBA, Blizzard de Washington, Runline, Venezuela, pero lo más fijo, usted se lo lleva enviando NBA a la 1224, y complementamos allí los regalos con el equipo de los Pistones de Detroit, Venezuela también regalito en la NBA, así que bueno, información bastante buena, la que manejamos para el día de hoy en la NBA y en la pelota, y en el hockey sobre hielo, regalo Columbus, buscando buenos dividendos para que usted se llene, usted, bueno, consigue en grande en el día de hoy, así que activada la información deportiva, NBA, NHL, MLB, directa, doblete, altas y bajas, a la 1224, plan VIP, solamente tres disparos, Venezuela, tres informaciones, diariamente, 0424-610-6319, donde le ponemos bastante sabor allí, a la información para que los banqueros bailen joropo, los ponemos allí, bueno, sencillamente de cabeza con la información nuestra, en el plan VIP, 0424-610-6319, yo me despido, feliz fin de semana, para todos, y consigan en grande allí con la información de los animalitos, y la información de los parlay, hasta el día de mañana. Gracias.